Había vientos, había olas, estaba muy revuelto, pero bueno, hoy tenemos una inclusión social en marcha y se ha ampliado el tema. Y así fue. Todos nadaron con Santi. Niños, jóvenes y adolescentes con capacidades especiales en su mayoría se animaron a desafiar el lago San Roque en el primer encuentro integral de aguas abiertas. Hace dos años y tres meses, Santiago Gutiérrez sufrió un accidente que lo dejó parapléjico. Pero no se quedó quieto. Como un ejemplo de superación, cruzó a Nado el lago San Roque en dos ocasiones. Pero esta vez no quiso hacerlo solo. Convocó amigos, conocidos y desconocidos, que a Remo, a Nado o en Gomones lo acompañaron. Se me ocurrió decir qué hacer con un amigo de tantos años y quería compartir también lo que yo hago con lo que él puede hacer, que estar sentado y hacer nada. Y yo que voy tirando y haciendo un entrenamiento lindo. Entre los amigos que acompañaron a Santi estuvieron Cecilia Viaglioli y Guillermo Bertola, recién clasificados para los Panamericanos de Toronto. Estos 10 kilómetros en Viedma, entrando en los Juegos Panamericanos, es el principal objetivo. Porque si no entramos quedás sin clasificación y sin ninguna meta a largo plazo. Así que bastante contento por eso. Hubo distintos niveles de competencia. 25 metros, 50 metros, 500 y 1000 metros. Cada uno de los participantes, en la medida de sus posibilidades, giró alrededor de las boyas. Pataleando o abrazadas, no pararon hasta el muelle de la Bahía del Gitano. Venciendo los obstáculos de la vida y la naturaleza. Por ahí, descuidadamente, nos dejamos llevar por algún vicio y rompemos el mundo interior, rompemos familias. Y eso no puede estar ocurriendo. Hay que tomar las cosas con calma, con fe, confiar en Dios y salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!